Hoy en su mirada se nota Que en su corazón ahí va a cantar No es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy y si cambiamos este mar No siga por Dios en los ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Porque no asociamos su frío ni abrigo Le amo de veras, se lo sigo Porque no asociamos su frío ni fuego Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Es la más linda fe ¿Por qué no asociamos su frío ni abrigo Te amo de veras? Te amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío ni fuego? Te amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es, eso es Venga y no, no tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Gracias.